Hola, 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 ante todo un saludo, mi nombre es El Cruz Bellardo y por aquí es por donde tienen pasadas las personas. Esto está un carril que va hacia el puente este, un puente peatonal, y aquí tenemos los contenedores de basura, en la parte de aquí. Fijaros el acerao que tiene, estoy lleno de mierda, me han dicho que también hay animales muertos por atropellado que lo han tirado aquí, y que esto apesta a perros muertos. Pues ya está bien, ya está bien. Estos contenedores hay que meterlos más para adentro, estos contenedores los tienen que meter más para adentro porque aquí, en la parte de aquí, hay también una viga, una viga de este puente, y la verdad es que es muy, muy problemático las personas que tienen que acceder a este lugar. Y fijaros este caminito que hay ahí, que hay una pita, ¿sabéis lo que es una pita, no? La que tiene pincho. Y que los niños se pueden pinchar, y está al paso de un lugar para que las personas puedan pasar por ahí, y bueno, y los niños se pinchan. Y ya está bien, y ya está bien. Esto lo tenéis que mantener, lo tenéis que cuidar. Y ya estamos hartos, hartos de aguantar esta cachorreña. Lo mismo que rebajar este escalón, que lo tenéis que rebajar para que las personas que vengan en silla de ruedas, o vengan personas con silla de niños pequeños, etc., puedan acceder fácilmente a este lugar. Pero nada, os importa un pito todo. Y aquí están los contenedores de basura, que las personas tienen que rozar por aquí, porque la distancia es muy pequeña. La distancia es muy pequeña. Y tenemos esta dejadez. Ahí tenemos cartones, ahí tenemos cosas, de hecho nos llevan bastante tiempo ahí, y que no los recogen. Y esto lo tienen que limpiar, sea como sea. Vamos a trabajar ya por el pueblo y vamos a dejarnos de cobrar y vivir el cuento. Que eso es lo que hacen mucha gente en muchos municipios. Coger el puesto del ayuntamiento y a vivir el cuento, y ya está bien. Nada, aquí estamos en la ciudad, 340, kilómetro 197. Dirección desde Marbella a Fuegirola. Ahí tenemos también pasos de la parada de autobús, que no está señalizada, y que ahí ha habido también algún que otro atropello. Y ya está bien. Hay que darle solución a los problemas. Y nada, espero que esto le dé lo antes posible solución, y vamos a seguir luchando, porque las cosas cambien. Venga, hasta luego.